Ok amigos, antes de comenzar les tengo un dato curioso, acabo de escuchar un podcast en el que decían que el queso, para hacer un queso convencional, un kilo de queso convencional, es decir, el que no es veganito, pues necesitan alrededor de 10 litros de leche, 10 litros, y lo investigué y todo, y me asombré de verdad de la cantidad de leche que se necesita. En verdad amigos, existen alternativas, este video es un ejemplo de eso, pero hay muchísimos más, yo creo que sí se puede hacer como la diferencia si haces cualquier queso basado en plantas, y es muy rico, es más económico, porque yo no voy a hacer en este video un kilo de queso, pero hice las cuentas, y si hacemos un kilo de queso con lo que les voy a enseñar en este video, nos sale alrededor de 4 tazas. Utilizaremos 4 tazas de garbanzo, entonces no se compara con lo otro. Y pues nada amigos, ahí tienen un dato curioso, y ahora sí comencemos con este video. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diana Craules, y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo un video especial, porque estoy celebrando que ya somos 6K por Instagram, si no me sigues todavía te invito a que lo hagas. También comparto información respecto a la alimentación a base de plantas, también comparto información de veganismo, conocen un poquito más de mi día a día, y cositas un poco personales. Comparto varias cosas, así que te invito a que me sigas también por allá, y pues nada, te dejo el link en la cajita de descripción. Y ahora sí vamos a comenzar, como les dije, este es un video de celebración, y también porque el próximo video que voy a sacar después de este va a ser de las famosas enchiladas suizas. En verdad espero que les gusten, y pues vamos a utilizar este quesito que está muy muy bueno. Hice dos versiones, una para los amantes del picante, la hicimos con chipotle, y el otro para los que no son tan fan de lo picante, del chile, pues la hacemos como convencional. Este es un queso tipo crema, entonces lo podemos untar a pan, lo podemos untar a tortilla, a diferentes cosas. En verdad espero te guste y que te animes a recrearlo. Recuerda que si lo recreas puedes etiquetarme por Instagram para que yo lo vea y te mande un corazoncito. Y en un próximo video te mando un saludo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video. Haremos dos recetas de queso. Para la primera versión necesitaremos alrededor de una taza de garbanzo remojado. Puedes remojarla por mínimo 8 horas. Yo el que estoy utilizando aquí lo remojé por 16. Y vamos a agregarle una taza y media de agua. Media cucharadita de cúrcuma. Esto es solo para darle un poco de pigmento, pero no queremos que sepa a cúrcuma. No te preocupes, con media cucharadita no sabe. Dos cucharadas de levadura nutricional. Te recomiendo que le pongas entre 2 a 4 para que le dé como saborcito a queso. Si no consigues puedes omitirlo, pero no va a saber tanto a queso. Una cucharadita de sal. Un ajo pequeño. Un poquito de cebollín o un pedazo de cebolla. Una cucharadita de comino en polvo. Un chorrito de limón. Una cucharadita de aceite de coco. Y todo esto lo vamos a moler. Ya que tengamos esta consistencia, como pueden ver, es bastante líquida. Así que vamos a llevar esta mezcla a fuego bajo. Y cuando empiece a burbujear, vamos a mezclarlo muy bien. Y no debemos parar de revolver hasta que tome una consistencia un poco viscosa, como cremosa. Y ya que tiene esta consistencia que están viendo, vamos a pasarlo a cualquier recipiente. Yo estoy utilizando este de vidrio. Y le puse un poquito de aceite para evitar que se pegue nuestro queso. Tenemos que esperar a que esto enfríe antes de meterlo al refrigerador. Y yo lo dejé toda la noche para que esto cuajara de manera correcta. Pero después de 4 horas ya puedes sacarlo perfectamente. Y ahora haremos la segunda versión de nuestro queso. Este es versión chipotle. Aquí estoy utilizando la misma licuadora porque no quería desperdiciar agua. Y por eso se ve así. Es el mismo principio. Utilizaremos una taza de garbanzo remojado. Vamos a poner una taza y media de agua. Aquí estoy agregando el chipotle. Depende de qué tanto picor quieras, es la cantidad de chipotle que le vas a agregar. Yo agregué 2 y medio. Pegamos una cucharadita de sal. Dos cucharaditas de levadura nutricional. Un poco de paprika roja. Un poquito de cebollín o un pedazo de cebolla. El jugo de medio limón. En el caso del queso de chipotle, no agregué aceite porque el chipotle ya venía con un poco de aceite. Así que ya teníamos esa consistencia un tanto cremosa por ese lado. Y vamos a licuar esto súper bien. Tenemos esta consistencia líquida. Repetimos el proceso anterior. Cuando empiece a burbujear tenemos que revolver muy bien. Y sin dejar de hacerlo hasta que tenga una consistencia viscosa. Pasamos a cualquier recipiente engrasado. Y ya que esto enfríe un poco, podemos meterlo al refrigerador por toda la noche o mínimo 4 horas. Ya que el tiempo de refrigeración haya transcurrido. En mi caso, como les mencioné, fue toda la noche. Ya podemos desmoldarlo. Es muy sencillo, como pueden ver. Solo tenemos que ponerlo en un platito. Y prácticamente el queso sale solo. Como pueden ver, esta es la consistencia. Les digo que es como un poco queso crema. No del todo, pero sí lo podemos untar. Aquí les estoy mostrando la versión con chipotle. En verdad encantó esta versión. Yo creo que porque aquí en México nos encanta lo picante. Pero a mí también me gustó la versión del queso amarillo. De verdad, hagan estas dos recetas. Les van a encantar. En esta ocasión el novio va a probarlo para que nos diga qué tal. No le dije nada de lo que era y así para ver si adivinaba. Y no adivinó. Así que aquí les tengo el clip y espero lo disfruten. Yo le hice dos quesadillas y esta fue su reacción. ¿Qué es? Salchicha. No. ¿No? Tiene el color de salchicha, pero bueno, a ver, primero ve el otro. Dijo que es jamón, pero no, no es jamón. Es queso de garbanzo. Ah. O sea, una quesadilla. ¿Qué es? Una quesadilla. Ajá. Te hice dos quesadillas. Ese es de garbanzo, pero pues solamente le puse como un colorcito. Ahorita que lo pruebes te voy a decir qué es. Pero el otro tiene como un color rojito porque según es el chipotle. ¿Qué es el chipotle? Es un queso diferente, obviamente. Es el chipotle este. Ese te sabe. ¿Cuál te gustó más? El chipotle. Es que sí te gusta mucho el chile. Así poquito. A que me recuerdas que sabías que comíamos, seguro, cuando íbamos en nada. Prepa. ¿Te acuerdas que cuando luego venía a verte tú me dabas quesadillas de queso? ¿No te acuerdas? Pero queso normal, ¿no? Ajá, queso normal. Hace un buen tiempo y estos me recuerdan a eso. ¿En serio? Ajá. Cuando empezábamos a salir. Muy bueno, ¿no? ¿Sí te gustaron? Ajá. ¿Sabes como a qué se me figura? ¿Como a qué? Como al queso crema. ¿En serio? Ajá, como tipo queso crema. Así es. El que se desbarata como en la boca. Ajá. Así es. Ajá. ¿Lo recomiendas? Ajá. La verdad. Sí. Sinceramente. Pero, ojá, a la gente que no le gusta el picante, pues no lo recomiendo el de chipotle. Ajá. Pero no son los buenos dos. Yay. Gracias. ¿Qué te parecieron estas recetas? En verdad espero te animes a recrearlas. Obviamente, este queso no sabe al queso convencional. No esperen eso porque, pues, no. Sabe a un queso diferente. Está muy bueno. Y yo digo que te des la oportunidad de crearlo y compartirme si te gustó, si no, qué le cambiaste tú. Obviamente, si hay algo que no te gusta, por ejemplo, la cebolla, el ajo, puedes sustituir especias y hacerlo a tu gustito. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. Yo me despido, los quiero muchísimo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.